Muy buenas chavales, soy Karma y hoy os vengo a presentar al canal de Streamluts un vídeo súper raro, fácil, profesional Lo último, obviamente, no lo va a ser Bueno, como os decía chavales, un vídeo donde os voy a enseñar cómo poder poner escenas para vuestro OBS De una forma que en realidad, la forma de hacerlas es muy cutre, pero que le van a dar a vuestro stream una profesionalidad Y sobre todo, un toque de pizca de... 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 Una pizca de risa, que eso le viene bien a todo el mundo, ya lo sabéis que los streamings, cuanto más graciosos, mejor Tanto para vosotros, como para el que os está viendo, quien se le va a hacer la tarde, o la noche, o el día, o la madrugada, mucho más amena Personalmente, lo que os voy a enseñar a hacer hoy, es algo que no os tendría que enseñar, porque es algo como el respirar Yo no os tengo que enseñar a respirar, lo podéis hacer vosotros Vosotros con vuestro stream podéis hacer lo que realmente os salga en gana Pero os voy a dejar un pequeño ejemplo de lo que hago yo en mi canal de Twitch, cuando alguien me raidea o me hostea Sobre... estas escenas Yo le pongo un pizca... una pizca de gracia, aunque este clip está de hace ya mucho tiempo y aún no lo perfeccioné demasiado Pero bueno, me dejo de tonterías, podéis verlo vosotros mismos... ¡Ahora! Paracetamor y nos ha traído a su gente, por favor, confirmadme desde el espacio, si es Paracetamor Aquí el espacio Apuesto salúdame por el chat, es ella Es ella, sin duda No ha pedido nubes, no se las ha dado nadie, así que... es ella Sala del caos ¿Cómo lo veis, sala del caos? Aquí nunca me deis, me cago en la puta Obama, ¿cómo lo ves? Hillary, nervioso, nerviosa ¿Cómo lo veis? Me cago en la puta, nunca hablan, no estoy más solo que la una Presidentes, pues ¿cómo lo veis? Lanzamos, nos vamos Toca irse al puto espacio Y esto como nunca lo tengo preparado, pues... Imaginaos que lo habéis visto, ¿vale? Y estamos aquí Y Paracetamor ¡Nos vamos! ¡Al puto espacio! Un poco a poco, porque vamos con motor de eléctrico Aún no te lo tapas la gasolina con el Twitch Prime Y ya estamos ahí en el espacio Muchas gracias Paracetamor Por tu pedazo Y esto básicamente es lo que yo hago Cambio unas cuantas escenas que me he hecho con el Photoshop Súper chulas, súper cutres en realidad Pero que le dan esa pizca de gracia De que cualquier persona que entra nueva dice ¡Este tío no está bien! Y con esto me refiero chicos Que yo por ejemplo tengo una secuencia de escenas Como del gobierno, del espacio y demás Pero vosotros podéis hacer Pues las escenas que queráis Simplemente necesitáis Un poco de cabeza Que de eso tenemos todos Supongo Imaginación Lo primero de todo Eso es lo más importante Porque sin imaginación obviamente No vienen las ideas Y si las copias de otros No es lo mismo Entonces yo os doy mi pequeño No truco, pero yo que sé Si queréis hacer estas cosas Pues está muy chulo Y ya no como Tener que hacer esas escenas Sino poder coger la idea Y perfeccionarla O crear escenas nuevas Si quieres cambiar de juego O cualquier cosita así Me gustó hacer este vídeo Y yo os lo quería explicar Bien, hoy os voy a enseñar Lo que tenéis que hacer ¿Vale? Es decir, como lo hago yo Para que vosotros si lo queréis hacer Lo hagáis Lo primero que necesitáis son Imágenes De lo que queráis Yo que sé Por ejemplo Yo hoy os voy a mostrar Ahora que va a salir El de Redemption 2 Y yo lo voy a jugar en mi canal Yo cada juego que sale Tengo escenas nuevas para él Es decir En algún momento del juego O en algún momento del streaming Que me entra la bola La venada loca Que como la tengo yo Que estoy un poco chalado Pues me entra la venada De darle a un botón Que tengo en el stream deck Y aparecer esta escena Con mi cara En realidad Con... Para que lo entendáis Que ya sé que me embalo un poco Yo cuando hay un juego nuevo Y estoy en streaming Creo escenas nuevas Con el Photoshop Para cuando haya algún momento Del streaming Le doy a la escena Y aparece mi cara Por ejemplo Ahora que va a salir El de Redemption 2 Con un vaquero Y hoy os voy a enseñar Como haría yo mis escenas Para tenerlas en mi stream Como os he dicho Necesitáis Imaginación El Photoshop O algún programa De edición de fotos De online O gratuito O el que queráis Obviamente el Adobe Photoshop es de pago Un ratón Y por cierto No tener Parkinson Es decir Vamos a tener que utilizar Herramientas Muy ultra profesionales Y difíciles De edición de foto Es decir Vas a coger el ratón Lo vas a mover un poco Y ya está Por eso te digo No tengas Parkinson Porque como tengas Parkinson La hemos leado Ya no vas a hacer escenas Me alquilas a mi si quieres Y yo te las saco Bien pues como os decía Por ejemplo Nos vamos al Google Y yo por ejemplo He elegido dos imágenes Para el Red de Redemption 2 Y he elegido dos imágenes Muy diferentes Y ahora vais a saber Por qué chavales Como bien veis aquí Tenemos una imagen De una especie de hoguera Aquí con todos los Sampimpampis Estos que están aquí Comiéndose una salchicha Mientras hablan por la noche Y luego la otra Es de un personaje En cámara principal Con esto chavales Me refiero A que La escena con la hoguera Va a ser mucho más fácil de editar Porque tenemos que coger Un mini pixel chiquitín Donde luego pondremos Nuestra cabra por detrás O si queremos poner Nuestro brazo O lo que queráis ¿Vale? La otra La del vaquero Que está en primera persona Que se le ve ahí En primera pantalla Que se le ve ahí Pues básicamente Lo que vamos a hacer es Sobreponer El gorro de ese vaquero Por encima de nuestra cabeza Pero luego estará Nuestra cara por detrás Que el gorro Nos cogerá en la frente Y aparte El arma aparecerá Pues por encima De lo que viene siendo nuestra boca Para que lo entendáis Vamos a estar como si estuviéramos En la foto Pero mucho más Bien pues dicho esto Ya estamos en el photoshop Chavales Ya simplemente Lo que necesitamos hacer es Esto Cogemos el fondo Control J Y creamos una capa La primera capa Lo que vamos a hacer Va a ser Seleccionar esta herramienta De acá Esta herramienta de acá La de selección rápida Que básicamente Tenemos que pasar el ratón Por ejemplo Mi idea con esta escena Es hacer Que yo estoy contando Una historia A la gente que hay en el stream O que cuando pues alguien Se suscriba O alguien me dé un host Que yo cuente Con una sección De escenas Es decir Yo simplemente os voy a mostrar Hoy dos escenas Para como crearlo No os voy a dar mi idea Porque os copiáis Pero básicamente Lo que voy a hacer Es una sección de escenas Que lleven hasta una escena principal Con una música de fondo Y demás Todo muy postproducido Muy chulo Muy cutre en realidad Porque a mi lo que me gusta Es que sea cutre Porque la gente se ríe De lo cutre Y es lo bonito Que la gente se lo pase bien Entonces Volvemos al photoshop Una vez aquí Como os he dicho Seleccionamos capa Con control J En el fondo Y si queréis seleccionar Más capa Pues más capa Pero no tiene ningún sentido Y yo por ejemplo Voy a poner Que soy Pues no sé Mi cara la quiero poner Ojo cuidado Os recomiendo Que las caras Las pongáis En las más rectas posibles Porque si no Tendréis que estar moviéndose En vuestra propia cámara En plan de moviendo la cabeza Para que os cuadre Con la imagen y demás Y no queremos eso Entonces Vamos a coger Yo que sé La más recta Pues por ejemplo Vemos este señor de aquí El de las gafas Pues bueno Vamos a coger La selección rápida Con este señor Muy rápidamente Y con el alt izquierdo Vamos a deseleccionar Un poco lo que viene siendo Los contornos ¿Vale? Porque solamente Queremos su cabeza No queremos Parte de la camisa Ni del cuello Ni demás Simplemente queremos su cabeza Para que se vea Que nosotros somos Los que estamos ahí Bien Una vez seleccionado Lo que vamos a hacer Va a ser Suprimir esta capa Y nos vamos a la capa 1 Si quitamos el fondo Como podéis observar aquí Se ha quedado esto Como un png ¿Vale? Se queda con cuadraditos Es decir Si le damos al fondo Se va a poner Si le quitamos el fondo Pues se va a quitar Y esto básicamente Es como hacer una escena Es decir Esta Esta escena Esta Esta imagen Tan maravillosa Que hemos cogido de google Le damos archivo Le damos a guardar como Le damos a guardar con el nombre Que queráis Yo que sé Yo por ejemplo Lo voy a poner como hoguera Y lo guardáis Ojo en png ¿Por qué en png? Bien Si lo guardamos en otra Que no sea png No se va a guardar Con la cara de ese señor Quitada Es decir Nosotros lo que queremos Es que esa cara Tenga una transparencia ¿Por qué? Porque queremos poner Nuestra webcam Nuestro dispositivo De captura de vídeo Por debajo de esta imagen Para que nuestra cara Simplemente sobresalga Por encima de esa cara ¿No? Para que lo entendáis Os lo voy a explicar Ahora en el OBS Vale aquí estamos en el OBS Y me estáis viendo a mí En plan avisándoos Porque yo Cuando grabo estos vídeos Os voy a ser muy sinceros Chavales Grabo con tres programas Un programa que graba la pantalla Otro que graba mi voz Y otro que me graba a mí Y otro que graba las escenas Cuando estoy simplemente Con la pantalla esta Esta que veis Que se mueve por detrás Que pone de karma Bueno Paranoias mías Bien Tenemos el OBS Tenemos nuestra webcam Que a la webcam Pues para que lo veáis Como está de normal Pues lo podéis poner así Y verlo como lo tenéis de normal Como lo veis de normal Que me veis girado Vale Bueno Aquí simplemente le damos agregar Agregamos una nueva imagen Nos vamos donde la hayamos guardado Pues yo por ejemplo Esta la he guardado aquí Vale Y aquí como veis El señor este Es decir Esta imagen yo la voy a agrandar Porque no la quiero tan No la quiero tan pequeña No la quiero ajustada Porque ajustada El problema que va a haber Es que se me va a ver muy chiquitín Y yo quiero que se me vea Un poco más grande Entonces Nos venimos aquí Hacemos mucho más grande la imagen Tampoco nos pasemos karma Que no la quiero tan grande Esto a vuestro Gusto obviamente Vale Yo la voy a dejar así Por ejemplo Y la webcam Como podéis observar Está por debajo ¿Qué hacemos ahora? La webcam La vamos arrastrando Y me vais viendo ahí La boca Viéndome la boca Nos vamos a hacer un poquitín Más chiquitines Mucho más chiquitines De hecho Porque obviamente pues Necesitamos ser muy chiquitines Y aquí pues Lo que vamos a hacer Va a ser Voltear hacia el otro lado Para que esté Pues con cabeza Y con sentido Nos volteamos aquí Nos ponemos aquí Y como veis chavales Esto ya es una escena ¿Que se puede hacer de otra forma? Por supuesto Tú puedes poner tu webcam por encima E incluso hacerte Más grande la cabeza Y con el propio Del propio EBS Pues cortarte la cabeza Pero queda mucho más profesional Como os he enseñado Y como lo podéis hacer De la otra forma Es decir Podéis ponerlos aquí Y ponerlos de esta forma Pero no queda tan profesional Como si lo hacéis con el Photoshop Bien una vez aquí Como podéis observar Si Me veis Justo en la escena De la hoguera Pues como podéis observar Esto en el stream Es muy cutre Porque tienes que calcular Que tu cabeza no se mueva Porque si te mueves Ves Pues lo que hay detrás ¿No? Que es una pantalla en negro ¿No? Eso es lo que ves Y básicamente Lo que con eso se pretende Es Pues crear una escena de nuevo Que sea totalmente Una tontería Que sea cutre Y que haga reír a los demás Es muy fácil de hacer Vale Una vez creada la fácil Por así decirlo Porque simplemente Hay que quitar una cara y demás Nos vamos a la difícil Aquí en Photoshop Como podéis observar Esta es la imagen Que os he dicho Que era un poquito más complicada ¿Por qué es complicada? Porque aquí tenemos que crear Un control J Es decir Una capa diferente Porque con esta capa diferente Crearemos una capa diferente Que será por ejemplo Os voy a poner en situación Como os he dicho antes Mi imaginación de esta escena Es que mi cara sea La cara de este señor Del señor Arthur Que se llama en el juego Que la escopeta sea otra capa Y que el gorro sea otra capa Porque yo en el OBS Las pondré por separado Ahora lo veréis Hacemos lo mismo Seleccionamos el gorro Por separado Con esta herramienta maravillosa Que lo selecciona todo Como podéis observar Selecciona oreja Selecciona gorro Selecciona todo Seleccionamos esto Que es lo que queremos quitar Seleccionamos parte del pelo también Y con la herramienta Con el propio alt Podéis quitar por lo demás No queremos que sea profesional Queremos que sea lo más cutre posible Obviamente con un poco más De profesionalidad Que se lo hiciéramos al tuntún Pero tampoco pasarnos Como podéis observar Ahora tenemos parte del pelo Parte de la oreja Y parte del gorro seleccionado Ahora le damos Control J Y que esto sea una propia capa Es decir Esto va a ser una propia capa Que vamos a guardar Como PNG Como antes Porque esto necesita ser PNG Como os he dicho Y vamos a poner gorro Ok Lo guardamos Bien Ahora seleccionamos la escopeta Otra de las capas va a ser La escopeta Vale Tampoco queremos Lo único que necesitamos aquí Es que seleccione la parte Que está cubierta por la cara Porque la cara estará cubierta Con nuestra propia cara Es decir Esta parte de aquí Que estoy seleccionando Ahora con el ratón Esta parte de aquí Va a ser Lo que será una capa parte Si seleccionamos más Como os he dicho No pasa nada Porque esto va a estar Super puesto A la imagen general Entonces Escopeta seleccionada Hacemos lo mismo Control J Y generamos una capa parte Que va a ser la escopeta Archivo Guardamos como Escopeta Por último Lo que necesitamos es Quitarle la cara a este señor Le quitamos la cara En la propia capa 1 Que esta es la capa Que utilizaremos como imagen Y lo mismo Seleccionamos con la herramienta Y una vez seleccionada la cara Obviamente No vamos a quitar el gorro Ni la oreja Porque la oreja La hemos puesto en la otra capa Y la otra capa Obviamente va a estar super puesta Es decir Va a tapar los bordes Que sobren de nuestra propia cara Esto lo eliminamos Le damos al suprimir Y nos quedamos solo con la capa 1 Es decir Esta es la parte que nos interesa Le damos archivo Guardamos como Y por ejemplo Escena 2 ¿Vale? Guardamos como PNG Obviamente acordaos Siempre PNG Lo guardamos Y le damos al OK Ahora OBS Nos vamos aquí Tenemos que coger La escena 2 Es decir La imagen que acabamos de hacer La que no tiene cara Y como veis Esto por detrás Pues tiene lo mismo Tiene nuestra Tiene la cara por detrás Y aquí en el OBS Pues básicamente Lo dejamos tal cual Nos ponemos nuestra cara por detrás Y ¡Farajito! ¿Tú quién eres? ¡Sal de este vídeo! Hay otro tipo de imágenes Que como os he dicho Es un poco más complicado ¿Vale? Es un poco más complicado Por el mero hecho De que quizás Como por ejemplo Esta imagen de aquí Yo tengo aquí a Obama Y tengo aquí a Hillary Que es una de las escenas Que utilizo para lo de los hosts Y los drives Pero Lo que sí que pasa En esta imagen Es esto Por ejemplo Si quito esta imagen A mí se me ve por encima Es cierto que yo me puedo coger Quitar la webcam Y quitarme por encima De este señor de aquí Es decir Puedo borrar al señor Y poner mi silla Pero yo lo que quería Con esta imagen Era ocupar el trono De la silla Es decir No tener que quitar Por detrás Por el photoshop A este señor Porque no quedaba bien Poner mi silla ahí Porque pues Simplemente No es la misma La silla esta que hay aquí Que la que tengo yo Con el eufraso encima Entonces La forma más fácil De hacerlo es Tú te pones Con el propio beso Encima del señor Que cuadre Y creas una propia imagen Diferente de la misma imagen Que sea pues parte de la mesa Por ejemplo Yo aquí quité todo esto Toda la parte esta de aquí Que hay pues Justo ahí dentro ¿Vale? Y me la sobrepongo por encima Es decir Pongo como si la mesa Estuviera por encima Para que yo aparezca Por abajo de la mesa Como si estuviera metido en la mesa ¿No? Igual que todos estos Estas son las imágenes Un poco más complicadas Pero que si tienes un poquito De toqueteo con el propio Fistoshop Lo haces enseguida Es crear una imagen Un corte de la imagen Con la propia escena Como si aquí por ejemplo Hicieras capas Como os he explicado antes Puedes hacer la capa de la escopeta Puedes hacer la capa de la cara Y aquí la escopeta Puedes rehacer esa capa Y ponerla por encima De tu cabeza O por encima De cualquier cosa ¿No? Entonces Está muy Pero que muy interesante El hacer escenas así Porque obviamente Lo que va a hacer es Que tú te crees Tus propias escenas Super chulas Para tus streamings Para tu Para tu vídeo Lo que te apetezca Y ya no solamente Hacer reír a los que te ven Sino también crear Una propia imagen personal Porque Todos los canales Tienen una mascota O todos los canales Tienen un himno Con una canción O todos los canales De Youtube O de Twitch O de Mixer O de cualquier sitio Tienen un Un nombre para su canal Pues también es muy chulo El tener Una escena Para tu nombre Por ejemplo Que mi canal Se llama Las tazas de café Pues por ejemplo Que haya una escena Que esa escena Sea una taza de café O tú tomándote una taza de café Y la hayas hecho con esta toma Porque Pues para cuando te raiden O para cuando estés a punto De empezar el streaming Lo que mola es que tú cojas Y digas Hola chavales Estoy aquí En la cafetería Tomándome una taza de café O tomándome una cerveza O yo que sé Si te quieres tirar De una montaña rusa También puedes Y ojo Lo de la montaña rusa Lo digo porque es verdad Porque yo por ejemplo Aquí tengo Mi cara El cohete Y yo si los selecciono Ambas ellas dos Las puedo coger Y mover por el medio Del OBS Y esto en el streaming Vosotros las líneas Esas amarillas No las vais a ver Pero la gente del stream Va a ver como por ejemplo Yo aquí tengo un cohete Pues el cohete Siempre lo tengo aquí Y cada vez que cojo Y subo hacia el espacio Como habéis visto en el clip Al principio de este vídeo Subo hacia el espacio Luego lo vuelvo a dejar En el mismo sitio Y así pues como cojo Y normalmente Pues me voy al espacio Y nada más chavales No os como más tiempo Ya sé que los vídeos míos Son muy cortos en realidad Por el contenido que conllevan Pero me gusta explicarme bien Y si alguien tiene algún problema Ya sabéis chavales Podéis preguntarlo Abajo en la caja de comentarios Recordad Que todos los días Estamos haciendo streams En el canal de Twitch De streamloops Os lo dejaremos también Por abajo Por la descripción Yo soy Karma Y también aprovecho Para deciros que bueno Ahí arriba Está mi querida red social Llamada pues Youtube Llamada también Twitter y demás Donde me podéis preguntar Seguidme también si queréis Preguntadme cosas De lo que queráis Yo como os he dicho antes También voy a jugar Al red de Redención 2 Cuando salga Si como mucha gente Si queréis pasaroslo bien Podéis venir a verlo Al canal de Twitch Lo que queráis Y poco más deciros chavales No sé Aprovechando ahí un poquito El spam merino Ahí metido Deciros que nada Que yo soy Karma Esto es Streamloops Y aquí estamos Para resolver vuestras dudas Así que chavales Espero que os haya servido Este tutorial Tan pésimo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao